buenos días queridos amigos en el día de hoy vamos a hacer unos mini pies de pera y jengibre esta receta consta de tres fases la primera es la elaboración de la corteza o concha de los pais son unos pais pequeños la segunda va a ser la elaboración del relleno y la tercera va a ser el horneado como tal vamos a utilizar media libra de mantequilla o dos barras cortadas en cuadritos y puestas en el congelador esto está congelado vamos a utilizar seis onzas de queso crema también cortado en pequeñas porciones y puesto en el congelador 2 tazas y cuarto de harina de trigo de todo uso una cucharadita de sal y aproximadamente tres cucharadas de agua helada vamos a utilizar un procesador de alimentos como éste y ahí vamos a verter la harina toda la harina toda la harina vamos a poner el queso crema que está congelado la mantequilla con cuidado para que no se nos derrame que repito está congelada y por último la cucharadita de sal una vez que esto se incorporó más o menos vamos a ir agregando el agua helada voy a agregar tres cucharadas primero según sea necesario y vamos a seguir pulsando ahí agregue dos cucharadas esto nos va a humedecer la mezcla vamos a agregar un poquito más yo diría que dos cucharadas más y vamos probando y lo que hacemos es vamos a desconectar esto por seguridad que abrimos y probamos con el dedo con la mano si esto se nos compacta así de esta forma y no nos pega los dedos ya está lista nuestra masa para lo que es la concha del país sacamos la masa de la procesadora y la ponemos sobre una tabla la compactamos un poquito así con la mano no precisamente amasándola sino para que todos los elementos se peguen y esta masa vamos a dividirla en dos porciones y cada una de las porciones la vamos a poner en papel plástico y lo vamos a guardar en el refrigerador por lo menos cuatro horas puede ser desde la víspera hacer esto con anticipación aquí voy a dividir más o menos a la mitad la masa y voy a hacer como especie de un disco antes de ponerla en el papel en lo que es papel film así algo así agarramos un trozo de papel film colocamos el primer disco ahí de masa envolvemos todo bien envuelto así lo mismo vamos a hacer con la segunda porción de masa papel film cubrimos bien y estas dos porciones de masa van a ir a la nevera por lo menos cuatro horas si lo pueden hacer desde la noche anterior mucho mejor y ya después de esto seguimos con la siguiente parte de la siguiente fase de la receta que es la confección del relleno el segundo paso de la receta es elaborar el relleno de los mini pies o le podríamos llamar también tartaleta esto es una de las fases del relleno vamos a utilizar una cucharada de mantequilla vamos a utilizar una cucharada de azúcar un cuarto de cucharadita de sal y aquí tenemos dos peras cortadas en cuadritos lo primero que vamos a hacer es poner un sartén como este y encender nuestro fuego a fuego medio y ahí vamos a colocar la cucharada de mantequilla la cucharada de azúcar y el cuarto de cucharadita de sal y vamos a dejar que la mantequilla se nos derrita un momento una vez que la mantequilla se nos derritió se nos suavizó sin dejar que se queme o coja temperatura vamos a agregar las dos peras y vamos a saltearlas un poco en esa mantequilla y esto se va a cocinar a fuego medio por 5 minutos es lo que tarda la cocción de estas peras una vez que la preparación nos está ya soltando vapor a partir de aquí es que empezamos a contar los 5 minutos revolvemos de vez en cuando no mucho porque si no se nos va a desbaratar la pera esto es para que se suavice y agarre los sabores de la mantequilla y la cucharada de azúcar que le pusimos, etc. así lo vamos haciendo para que se vaya incorporando y mojando en el líquido que va soltando una vez pasados los 5 minutos vamos a apagar el fuego y vamos a retirar nuestras peras del fuego y esto vamos a dejarlo refrescar por lo menos 10 minutos y vamos al siguiente paso del relleno para el próximo paso del relleno vamos a utilizar un cuarto libra de mantequilla o una barrita vamos a utilizar 3 cucharadas de jengibre rallado el jengibre fresco debe pelarse y rallarse y son 3 cucharadas y una cucharadita de extracto de vainilla encendemos nuestro fuego a fuego medio alto vamos a poner un cazo como este al fuego y vamos a poner en el la mantequilla a derretir ya tenemos nuestra mantequilla derritiéndose y esperemos que esto ocurra por completo sin que se nos queme una vez que la mantequilla se derritió vamos a agregar el jengibre y vamos a ponerlo ahí como a freír en esa mantequilla y vamos a agregarle una cucharadita de extracto de vainilla por aquí tenemos la cucharadita y vamos a cocinar esto hasta que la mantequilla y el jengibre se nos pongan como dorados mezclamos bien como ven y se comienza a sentir el perfume del jengibre que es una raíz muy aromática y esto vamos a dejarlo por unos 2-3 minutos hasta que como les digo el jengibre se dore se ponga un poquito oscurito en la mantequilla pasaron alrededor de unos 5 minutos como ven esto toma un color dorado esto es lo que queremos y ya en este punto vamos a apagar nuestro fuego y vamos a retirar la mantequilla con jengibre y la vamos a dejar refrescar junto con las peras que teníamos hechas antes que ya se están refrescando acá y vamos al siguiente paso los ingredientes del siguiente paso del relleno son 2 huevos 2 tercios taza de azúcar 1 cuarto de cucharadita de sal 2 cucharadas de jugo de limón y media taza de harina de trigo de todo uso vamos a utilizar un pozo de los bol como este para mezclar y ahí vamos a cascar los 2 huevos una vez que tenemos los huevos en nuestro bol vamos a batirlos con unas varillas como esta batimos bien y ahí vamos a agregar los 2 tercios taza de azúcar y vamos a continuar batiendo integrando el azúcar con los 2 huevos agregamos 1 cuarto de cucharadita de sal y continuamos batiendo para integrar una vez que esto ya se nos integró vamos a agregar las 2 cucharadas de jugo de limón integramos siempre antes y por último la media taza de harina y esto se va a hacer una mezcla como una especie de masa como ustedes ven una vez que todo está incorporado así vamos a integrar la mantequilla que teníamos con jengibre pero vamos a pasarla por un colador no queremos los pedacitos de jengibre sólido en nuestro relleno aquí tenemos la mezcla de la mantequilla con jengibre de la mantequilla con jengibre y tratamos de tamizar todo eso ahí pero no queremos como dije el sólido aquí vamos a integrarlo tiene un olor espectacular porque como les dije el jengibre es algo muy aromático es una raíz muy aromática puse lo último que quedaba en la ollita y lo voy a apretar bien para extraerle todo el líquido y que no se nos quede nada y esta pasta de jengibre que queda encima del colador esto va a la basura porque esto no lo vamos a utilizar después que todo se nos integró vamos a agregar entonces la pera que tenemos acá déjenme ponerme en un mejor ángulo para que lo puedan ver integramos todo ahí con cuidado ya esto está fresco y aquí lo que voy a hacer es que no lo voy a batir con la varilla vamos a quitar lo que queda acá no lo voy a batir con la varilla sino que con la misma espátula de madera y movimientos envolventes para no romper la pera lo voy integrando así y este va a ser el relleno de mis mini pies o tartaletas si se quiere llamar así de alguna forma para hacer mis tartaletas o mini pies voy a utilizar uno de estos moldes que se usan para hacer muffin o panquecito y a su vez voy a utilizar este recipiente como cortador redondo si ustedes tienen un cortador de repostería o de galletas redondo lo pueden usar siempre que sea más grande que el orificio del molde porque cuando vayamos a cortar la masa del cross o de lo que es la concha tenemos que ponerla dentro de esos orificios he forrado mi meseta o counter con un papel de aluminio para poder trabajar ahí la masa y no ensuciar si tienen una tabla lo suficientemente grande lo pueden usar también y voy a utilizar un rodillo como este para extender la masa puede ser una botella no hace falta ponerle harina ¿por qué? porque recuerden que la mezcla que hicimos para la concha es a base de queso crema de mantequilla o sea que es bastante grasa y se despega con facilidad lo cual no hace falta un talo de harina tenemos la masa que hicimos más temprano hoy que estaba puesta en la nevera como recuerdan la dividimos en dos entonces lo que vamos a hacer es sacar la primera de nuestro papel film la vamos a colocar ahí y vamos a extenderla con el rodillo lo más fina posible como ven esto es una masa que es grasa y está bien firme porque ha estado en el frío con paciencia vamos extendiéndola una vez que la tenemos extendida procedemos a marcar los círculos que queremos cortar podemos auxiliarnos con el cuchillo y tenemos aquí el primer disco entonces en nuestro molde tratamos de colocarlo dentro así y así vamos haciendo con todos si nos queda masa de aquí mismo podemos extender y tratar de sacar la mayor cantidad de discos posible para rellenar nuestro molde ya terminé con la primera mitad de la masa déjenme mostrarles me han salido ocho y voy a hacer lo mismo con la segunda mitad es posible que tengan que usar un molde adicional extendemos y vamos cortando como había mostrado antes bueno amigos ya lo tengo todo colocado como ven me salieron 12 del tamaño pequeño son los mini pies y me sobró masa lo que hice fue que agarre este refractario y aproveché hice una más grande ahí con lo que me quedó para no desperdiciar ahora lo que vamos a hacer es con cuidado yo voy a utilizar una boleadora de lado como esta ir poniendo el relleno dentro de cada una de nuestras tartaletas más o menos hasta llenar dos tercios de la capacidad esto de todas maneras cuando vaya al horno que ya lo estoy precalentando a 375 grados Fahrenheit esto va a agarrar firmeza y se va a dorar lo que es la concha este se me llenó un poquito de más no importa eso cuando lo agarre el calor va a endurecer esto no es algo que va a crecer ni nada pero es ideal que sea así hasta las dos terceras partes una vez que el horno se nos calentó con mucho cuidado vamos a poner en la parrilla central nuestro molde con cuidado de no quemarnos como siempre digo así y vamos a hornearlo por un espacio de 40 minutos pasados los 40 minutos ya saqué mis tartaletas del horno y miren que pinta tienen la concha se doró y el relleno agarró firmeza ahora antes de desmoldarla hay que dejarla por supuesto refrescar un poco y los pondremos ya para presentarla ya mis tartaletas se refrescaron y las puse en esta fuente ya para presentarla y lo último que voy a hacer es espolvorearla con azúcar glass o pulverizada que he puesto aquí en este colador y vamos a ir adornándolas así no mucho un poquito así para que cubra y darle un aspecto bien bonito y ya ahí tenemos nuestras tartaletas o mini pies de jengibre y pera espero les haya gustado lo pongan en práctica les pongan sus comentarios sus sugerencias y como siempre muchas bendiciones a los suscriptores a las personas que se suscriben nos vemos si Dios quiere en la próxima receta bye bye chau chau